Esta noche está bajo arresto y enfrentando cargos de homicidio, este hombre que provocó la muerte de cinco jovencitos en el palmeto. Y eso por conducir en sentido contrario por la autopista el sábado por la madrugada. Y mientras esta noche hay cinco familias de luto, Arlena Amaro nos tiene más detalles sobre el acusado. Arlena. Fausto, Daisy, buenas noches. Como bien explican, el acusado permanece aquí en el hospital Jackson, pero a la vez detenido. Enfrentando no uno ni tres, sino cinco cargos de homicidio vehicular por cobrarle la vida a cinco jovencitos. Me hubiera gustado decirle que la amaba más. Es el arrepentimiento de una joven que perdió a su hermana cuando el carro que ella conducía quedó destruido después que un Infiniti plateado la impactara de frente. Y en el acto murieron ella y sus cuatro acompañantes. Tras el volante del Infiniti iba Mikey Simeón, de 31 años, acusado de manejar contravía en el palmeto y chocar de frente contra los jóvenes. Muy trabajadora, especial. Ella nos enseñó mucho y hasta ahorita nos está enseñando este día. El padre de Brianna Pacalagua no quiso mostrarnos su rostro cuando nos habló y sobre su hija. Quien dice murió junto a su mejor amiga, Daniela Marcano. Esta noche conocemos más sobre el historial del conductor acusado de ese choque mortal. Según récords públicos, del 2014 al 2017 le han puesto 11 multas. La más reciente por no detenerse en una intersección con cuatro señalamientos de pare. Por eso pagó 195 dólares en North Miami Beach. Previamente lo multaron por llevarse una luz roja y otra vez por ir a 109 millas por hora en un área de 70 millas en el condado Collier. Aunque su licencia entonces fue suspendida, al momento de este accidente tenía una licencia válida. Valeria fue una buena persona, ella era joven, ella era... Pero nada consuela a familiares como Isabela, quien perdió a su hermana Valeria Cáceres. Y hoy la recordó como una joven maravillosa. A poco más de 48 horas del accidente, nada consuela a las cinco familias que perdieron a sus seres queridos. Lleno de vida, lleno de cosas por hacer, metas, muchas, muchas metas. Francesca habla de Gian, el joven que había salido con cuatro amigas para celebrar que hoy estaría en Nueva York y nunca emprendió ese viaje. Ese joven nunca emprendió el viaje de sus sueños para convertirse en artista, al igual que las cuatro jovencitas que no llegaron a graduarse de la universidad y a cumplir los sueños que ellas también tenían. Nuestros sentimientos hoy con esas cinco familias de Miami que hoy están de luto. Estaremos siguiendo esta noticia. Ya sabemos que mañana a las seis de la tarde en el Parque Comunitario Hamek se celebrará la corta vida de estos cinco jóvenes. En vivo desde el Hospital Jackson, soy Arlena Maros. Regreso a ustedes con más en el estudio.